Son las 8, las 7 en Canarias. Comenzamos. Mañana, elecciones generales. ¿Me habéis oído? Les decimos que el Partido Socialista va a hacer una oposición útil en defensa de la mayoría social que está hastiada de la corrupción del Partido Popular. Cuanto peor, mejor para todos. Y cuanto peor para todos, mejor. Mejor para mí, el suyo. Beneficio político. Pónganse a trabajar si es que no tiene mayoría el gobierno, si es que podemos sacar reformas conjuntamente en algunos aspectos, pero pónganse a trabajar en vez de presentar mociones de censura. Señor Mariano Rajoy, no vamos a presentarle una moción de censura porque tengamos diferencias ideológicas. Ustedes están parasitando las instituciones del Estado. ¡Adem a votar! ¡Repetimos la votación! El taquígrafo, con Carla Moya, en voz paralela. El taquígrafo, con Carla Moya, en voz paralela. Hoy estamos otra vez reunidos, los que podemos ser siempre, después de unos cuantos programas. Estamos con Diego de Podemos. Hola, buenas. Miriam. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Manuel, por el Partido Socialista. Hola, muy buenas tardes. Y hoy en vez de José ha venido Alejandro para representar al Partido Popular. Buenas. Bueno, pues hoy, como no, vamos a hablar de Cataluña y todo lo que hay alrededor de este tema que está ocupando todos los medios de comunicación, que parece que no ocurre otra cosa, de la aplicación del 155, de Puigdemont, que se fue a Bruselas y ahí sigue, y bueno, también vamos a hablar de Podemos y de la intervención que ha hecho en su federación en Cataluña. Si os parece, vamos a escuchar primero un áudio que tenemos de Puigdemont con algunas de sus declaraciones y ahora empezamos. L'estat espanyol ha decidit empresonar el vicepresident i consellers i conselleres del Govern legítim de Catalunya sorgit de les eleccions el 27 de setembre. Por parte del Gobierno y dado que estamos hablando de un sistema democrático, tan democrático como el español, pues el máximo respeto a las decisiones de los jueces en España y en Bárbica y en todos los estados que respetamos la separación de poderes y la independencia. La única declaración que necesita Cataluña es la de la concordia y la convivencia. Y a esa declaración no se llega por las vías unilaterales, porque en democracia las vías unilaterales no existen. Cuando uno cosecha resoluciones judiciales como trofeos, no se puede indignar cuando un juez le imputa. Cuando uno cosecha resoluciones judiciales contra la ley, cuando uno se salta las leyes, ¿de qué se extraña el señor Puigdemont, un juez, le haga aplicar la ley? ¿De qué se extraña? Bueno, teníamos ahí a más dirigentes, aparte del expresidente, también a Albert Rivera, entre otros. Y si os parece, vamos a empezar por lo más reciente que ha sido esa reunión que ha al final la intervención más importante de la que se esperaba era Puigdemont, tampoco se sabía seguro si iba a aparecer allí o no, ha aparecido y también ha hablado. Y directamente se ha dirigido a los dirigentes europeos para decir que el problema que hay en Cataluña no es un problema a nivel nacional, sino que se extiende a Europa. No sé qué queréis opinar de esto, si quieres informar contigo. Vale, pues mira, precisamente nuestro eurodiputado Javier Nadal ha pedido en la Eurocámara que no se celebrara ningún encuentro de estas personas en el Europarlamento, precisamente porque lo que van a defender va en contra de la esencia de la Unión Europea, va en contra de la política de quitar barreras, de unir a la sociedad, de buscar igualdad entre las personas en todo el territorio europeo. Y entonces, pues bueno, es un acto más del espectáculo de este procés que ya la verdad que tiene cansada a la gente, porque es, pues eso, mucho hacerse la víctima, pero nada, hacerse responsable de por qué se han ido las 2.000 empresas, creo que van por 2.000, no sé si hay más, y mucho hacer el paripe allí, pero al final el que acaba huyendo es el propio expresidente y lo que no hace es dar la cara, lo que no hace es comparecer ante la justicia y desde luego no se hace responsable del problema de fractura social que ha creado. Sí, vale. A mí lo que ha pasado hoy en Bruselas y en los alrededores del Parlamento Europeo me parece una más, una gota más de la vergüenza más absoluta a la que ha llevado el exguberno de la Generalitat a todos los catalanes y a España ahora también. O sea, irse a Bruselas a denunciar que España y decir que España es un país en el que se tortura a la oposición por tener ideas distintas, a mí me parece simplemente ridículo. Estar hablando de España y estar dando esa imagen de este país me parece además contraproducente para España y para Cataluña, porque hasta ahora esto era un problema político que se tenía que resolver con política, por las decisiones de unos y otros en el pasado también se metió la justicia, pero la solución de este problema era política. Pero con las decisiones que han tomado últimamente Puigdemont y su gobierno, simplemente es un circo lo que se están montando en la Unión Europea, han intentado entrar en el Parlamento Europeo, les han dicho lógicamente que no, que van allí simplemente a mentir. Entonces a mí me parece vergonzoso para España, para Cataluña y también para la gente que cree en la independencia y que cree en la independencia, pero con condiciones, ¿no? Que cree en la independencia de verdad. La gente que está pidiendo independencia la pedía de verdad y no esto. Una independencia factible, una independencia a lo mejor más tranquila, una independencia de cara al futuro, pero a lo mejor no lo que estamos contando que ha ocurrido. Pero ¿qué pretende Puigdemont con esa internacionalización que dicen ellos del conflicto? A ver, creo que partiendo de una… Si haces un análisis, la actuación de Puigdemont es inteligente, al fin y al cabo. Yo también lo pienso. Sí, no le queda otra. Es decir, no le queda otra opción. Le quedan menos de 50 días para unas nuevas elecciones, en las cuales creo que no hay cambios significativos en el panorama. Y ha intentado utilizar a la Unión Europea y hacer internacional el conflicto. Un conflicto que era, como ha dicho el compañero del PSOE, era un conflicto político que creo que no lo ha sabido tratar el Estado, dirigido por el PP durante estos últimos años, desde el estatuto de 2006 y 2007, cuando se lo echaron hacia atrás el Tribunal Constitucional por presiones del PP y eso está creando, recogiendo firmas, pidiendo hasta un referéndum como se pidió. Y ahora lo que ha hecho Puigdemont es correr hacia adelante. Pero no correr hacia adelante, como se está diciendo durante todo este último tiempo, para ocultar sus miserias, que también se ha hecho. No, yo creo que lo que ha corrido hacia adelante es para internacionalizar el conflicto e intentar ganar tiempo y apoyos en Europa. Luego digo una cosa, y creo que no lo he dicho en mi vida, hay una cosa que ha dicho Sodaya Sá de Santa María en el vídeo y hay que respetar la justicia belga y la justicia europea. Es decir, que yo a mí lo que hagan en Bélgica, igual que lo que han hecho en España, lo puedo criticar como ciudadano, pero tampoco puedes entrar en confrontación con la Unión Europea. Y ya solo para terminar, creo que tenemos un problema muy grave, que era político y que ahora ha dejado de ser político, ahora ya es social y que está en un momento en el cual o empezamos a tener altura de miras, esto se dice demasiado pero nunca se tiene, todos los partidos políticos o si no, el 21 de diciembre vamos a volver otra vez a la casilla de salida y no vamos a poder solucionar absolutamente nada. Así que creo que es un momento de dialogar, aunque no se quiera. De hecho, una de las preguntas que ha lanzado Puigdemonga en esta reunión ha sido que qué va a hacer la Unión Europea, que si va a hacer algo, si tras esas elecciones gana el bloque independentista nuevamente. Claro, pero es que el problema no es mirar si va a ganar el bloque independentista, es que el futuro de Cataluña no está en Bélgica y tampoco se tiene que internacionalizar el independentismo. Lo que se tiene en las elecciones se tiene que decir el 21 de diciembre y está claro que tiene que haber un apoyo de los partidos constitucionalistas y tiene que ser muy visible la figura de la Constitución, de la ley y mirar cuál es el bien de España. ¿Quieres contestar? Sí, porque a mí me parece interesante esto porque lo que se está diciendo básicamente es que si el 21 de diciembre gana, como se llaman ahora, el Partido Democrático de Cataluña, la CUP y ERC, lo que están diciendo es que unas elecciones los legitima para incumplir la ley. Y a mí eso me da bastante miedo, porque si eso ocurre hoy con la independencia de Cataluña, a mí me preocupa que pasado mañana con algún partido xenófobo catalán también se utilice el mismo argumento. Hemos ganado unas elecciones y tenemos legitimidad para hacer determinadas cosas que la ley no nos permite hacer, pero como hemos ganado las elecciones tenemos derecho a incumplir la ley. Lo que están diciendo es eso. Declararon la independencia de Cataluña hace dos, tres semanas. Y después, como vieron que no resultaba aquello, que no era creíble ni por ellos mismos, lo que han hecho ahora es decir que se presentan a las autonómicas para legitimar la ruptura de la Constitución y para legitimar el incumplimiento de la ley. Y eso no puede ser. Que ganen las elecciones, yo coincido con el compañero Diego, coincido en que no va a haber cambios trascendentales en Cataluña, porque en el caso de que CUP, RC y PDCAT no consigan la mayoría absoluta, no la van a conseguir PSC, Ciudadanos y el PP. Ahí está Podemos y ahí Podemos tiene una posición en el centro del debate, que unas veces se va con uno y otras veces se va con otro. Entonces, la situación no va a cambiar mucho. Lo que pasa es que, lo que no podemos decir, es que cuando tú ganas unas elecciones autonómicas, estás legitimado para incumplir la ley. Es que eso otra vez, el compañero del PSOE, vuelve otra vez a abrir el tema de los bandos que se han abierto en varios espacios. No tiene la razón total ni el bloque constitucionalista, me hace mucha gracia que el PP pueda llamarse constitucionalista o algo similar, y luego el bloque independentista. Podemos está en medio, y no está en medio para sacar rédito, porque creo que nos está haciendo un daño Cataluña impresionante electoralmente. Creo que ahora mismo Podemos en unas elecciones pegaría un batacazo enorme, y soy de Podemos y lo reconozco, y me da pena, y en parte por cosas que hemos hecho mal. Pero el tema de Cataluña es una de las cosas que hace tiempo Podemos dijo de hacer un referéndum pactado, un referéndum pactado, no un 51 o 49, un referéndum pactado con garantías en el cual tienes que tener una gran mayoría para sí o para el no, y se tendría que haber negociado. Creo que eso ya, ahora incluso, llegamos tarde a aquello del referéndum pactado, pero hay que buscar otras vías. No vale la vía de la DUI unilateral, ni tampoco vale la vía de Unión de España uniformidad, es decir, esto tiene que ser así, así o así. Hay dos millones de catalanes que fueron a votar el 1 de octubre, un referéndum que sí, que no era vinculante, que no era pactado, que no era legal lo que queramos, pero hay una masa independentista muy grande en Cataluña y no se va a solucionar ni aplicando el 155, ni haciendo otras nuevas elecciones. Hay que buscar nuevas cosas en la política. Un apunte, rápido. Estoy totalmente de acuerdo en que en Cataluña hay que romper la dinámica de bloques que se ha creado. Pero eso se hace pasando porque Podemos, a mí también me da mucha pena que Podemos se vaya a dar un batacazo en Cataluña, básicamente porque si queremos volver a la política que hable de que en Cataluña la sanidad es una auténtica vergüenza porque han malgastado el dinero público, tenemos que hablar de eso. Y lo que no podemos hacer es estar día sí y día también apoyando a los independencistas sistemáticamente, porque entonces ahí es donde Podemos vuelve a la dinámica de bloques. Si nosotros hablamos y hablamos de sanidad pública, de educación pública, podemos hablar de una dinámica de ideologías y de izquierda y derecha. Pero hay que exigir a la izquierda republicana en Cataluña que hable también de eso. Pero también hay que mirar un poco hacia adentro, hacia el abismo, ¿vale? Porque cuando tú hablas de apoyar a bloques, vosotros estéis apoyando ahora mismo con el 155 sin fisuras al bloque que más ha recortado en sanidad, en educación. Pero es que el Partido Socialista de Cataluña nunca ha dicho que el PP o la derecha catalana o la derecha española no haya recortado. Y podemos hablar de PDCAT o de Puyo, ¿eh? De PDCAT o de Puyo, ¿eh? Yo creo que lo que ocurre es que... Nosotros no apoyamos los recortes y vosotros estáis sistemáticamente apoyando a esa gente. Nosotros estamos apoyando la legalidad. Estamos apoyando que en Cataluña no se les pasen por el forro los derechos de 5 millones de catalanes. Simplemente. Pero ¿tú crees que apoyando al PP y a la legalidad del PP... No es el PP, es la Constitución española. Vamos a... Miriam, que estabais hablando... Sí, esa. No confundamos la Constitución española con apoyar al PP. Primero son cosas distintas. Lo que sí es cierto es que el independentismo ocupa tanto hueco que hace que el resto de cosas se diluyan, se diluyan. Y a lo mejor hay muchos problemas en Cataluña que no tienen que ver con el independentismo y quizás sean incluso más importantes para otras personas y ni siquiera se hablan. Quizás. Alejandro, si quieres... Disculpa a lo que también. Y de los medios de comunicación. Yo escribo las palabras de la compañera Ciudadanos y es verdad que no es un tema de... Bueno, es un tema de legalidad. Es un tema de la Constitución y proteger esos derechos. Vamos con un momentito que es que Miriam le he cortado yo antes. Sí, no, porque estaban diciendo que si creen que el escenario no va a cambiar. Yo, sinceramente, mi partido nació hace 11 años, justo hace 11 años que entró en el Parlamento de Cataluña con tres diputados que la gente ni se lo creía. Esto es imposible que un partido con estas ideas llegue, pues fíjate, lideramos la oposición. Y además las encuestas dicen que vamos a subir. Yo creo que sí que van a cambiar las cosas y tenemos que creer en ello. Es una oportunidad única. La gente ha salido a la calle. Y no por Ciudadanos, sino porque están hartos de que se hable solo del monotema. Porque quieren, como ha dicho el compañero Partido Socialista, que se vuelva a hablar de sanidad. Porque no se convoca, creo que desde julio, la Comisión de Sanidad porque no les interesa. Cuando son la segunda comunidad autónoma con más números en la lista de espera de días... La primera es Andalucía, ¿no? No, no, la primera es Canarias. Para las operaciones quirúrgicas. Pero... Bueno, da igual. Pero en cualquier caso, o sea, el tema es que hay problemas serios sobre la mesa. Y ahora con toda esta fuga de empresas, la gente quiere trabajar. La gente no quiere pelearse por qué no te gusta a ti, por qué bandera me gusta a mí. No, a la gente eso le da igual. La gente quiere levantarse, trabajar... También digo una cosa. Al final es una apelación al sentimentalismo que ha ganado a las otras cuestiones. Claro, pero tenemos una oportunidad histórica de cambiar esto. Si en Cataluña cambian las cosas y cambiar las cosas quiere decir que PDCAT, RC y la CUP no tienen mayoría absoluta, seguiremos teniendo a 2 millones de personas que se quieren ir de España. Eso se iba a preguntar. Eso pasa por recuperar un proyecto atractivo para todos los catalanes. Y esto no pasa por decir, no, no, es que te tiene que gustar la bandera española. No. Pasa por recuperar lo que hemos dicho, las cosas básicas, la sanidad, la educación, el transporte. Que sea una tierra, otra vez, atractiva para las empresas. Que sea una tierra atractiva para la cultura. Eso es lo único que se puede hacer. Y no va a ser de un día para otro, pero por supuesto que hay que recuperar. Me está faltando esa propuesta de realizar un análisis del ajuste de Cataluña o de otras comunidades autónomas como Cataluña en este momento, en el Estado español. Porque yo creo que si cambian las cosas, como estamos diciendo que tienen que cambiar, eso va a ser una de las cuestiones prioritarias. Porque en Cataluña va a seguir habiendo 2 millones de personas que no quieren estar en España. Y eso no pasa solamente por cambiar de tema y hablar de sanidad, que también. Pero también pasa por entender que hay que cambiar la financiación autonómica y que a lo mejor hay que hacer un debate. Pero ¿quién ha defendido los presupuestos, el corredor meritedáneo para Cataluña y Valencia? ¿Quién lo ha defendido Ciudadanos? ¿Quién va a votar que no? PSOE. Pues es que no vale decir, no, es que no. Es que no defendemos un proyecto. Es que nosotros defendemos infraestructuras necesarias para Cataluña, pero cuando a la hora de votar los presupuestos llega el señor del no es no y los presupuestos no pueden salir. Pues es que ahí, en el Congreso, es donde hay que debatir las cosas. No, no, jamás. No me gusta el discurso por el que se cumple de la Constitución. Hay una realidad que la habéis dicho todo. Se vende la Constitución entera, se vende los presupuestos enteros y si no los compras... No, no, pero ahí es donde hay que... Ya lo hicieron con las 150 medias y lo aceptaste. Pero ahí es donde hay que sentarse a negociar en el Congreso, en el Parlamento. Y aparte te digo, y esto ya no es crítica del PSOE, si de verdad el gobierno de la Generalitat que ya ha destituido quería una mejor financiación autonómica, ¿por qué no fue a la cumbre de presidentes autonómicos, putemón? ¿Por qué no fue al Congreso cuando se le dijo que fuera? ¿Por qué no fue al Senado? Hay personas en Cataluña que es verdad que no se sienten, no sé si españoles o no se sienten a gusto en España y eso es una realidad. Pero también es verdad que... ¿Por qué se produce eso? Porque también se le ha prometido una serie de cosas que en caso de ser independientes eso se podría cumplir. Porque hoy por hoy, hasta gente que en un principio defendía la idea y la sigue defendiendo el independentismo, hoy por hoy no es posible. Claro, o sea, y por eso ha salido huyendo putemón, porque no quiere dar explicaciones de por qué se han ido 2.000 empresas. Porque él decía que las empresas no se van a ir. Y lo también decía el señor Marx, que los bancos no se van a ir de Cataluña, van a querer venir todos a Cataluña. Y han visto que no. Y ahora pues ha salido corriendo, porque es que no tiene otra. Y yo lo que creo es que Cataluña necesita un interlocutor válido con el Estado español, que a día de hoy no lo tiene porque se han desentendido. Y eso es lo que hay que buscar. Es decir, a mí me hace gracia cuando se habla de un interlocutor válido, tiene que ser uno vuestro, ¿no? No. Es que tú estás filtrando cuál es el interlocutor. Va a ser el que elijan la mayoría de los catalanes. Y si no eligen al interlocutor válido, ¿qué hacemos otra vez? Pues seguiremos defendiendo nuestras propuestas como llevamos 11 años. Mira, mira, una cosa que te voy a decir. Me encanta cuando te oigo hablar de sanidad, de educación y tal, porque no he escuchado. En todo este tiempo, cuando hemos levantado muchas banderas, banderas independentistas, banderas españolas, y hemos tapado todas las miserias, no he escuchado a nadie de Ciudadanos. Y esto te lo digo, y he visto mucho. Te has perdido los debates de Cines Arrimadas. Bueno, yo te digo lo que escuché, por lo menos a Rivera el otro día, se habla otra vez, el único tema de la identidad es ellos y nosotros. Eso no es cierto. Eso no es cierto. Y creo que estamos... No, no es cierto. Déjame hablar, por favor. Yo te voy a hablar todo el rato y no te he interrumpido. Déjame, pero estás diciendo la ilusión que es mentira. Yo no he mentido. Termina Diego y le contestas. Termina Diego, le contestas y alejas. Y solo es eso. Es decir, vamos a acabar con el tú y el ellos, o nosotros y el ellos. Vamos a acabar con eso. Cuando tú hablas de sanidad y tal, vamos a sentarnos a hablar de eso. Yo de eso estoy de acuerdo. Y Colau, que además es el que no te gusta absolutamente nada, en Cataluña, ha hecho políticas mirando por la gente. Otras las ha hecho mal, se ha equivocado, como todos los políticos. Pero Colau ha hecho cosas buenas, solo con que veas. Hay un 6,4 de nota media, lo que no se le ha dado a ningún alcalde catalán en aceptación, ni a ninguna alcaldesa. Es decir, algo estará haciendo bien. Vamos a ver otras vías políticas, que la política no se estanca, no es algo que no se pueda mover. Vamos a mirar otras alternativas. Vamos a dejar tanto la ley, la ley, la ley, porque la ley nos ha atraído también hasta aquí. La ley no es un tema político, es un tema judicial. Pero el problema es que no se diferencia. Respetar la ley. Cuando nosotros no valemos para, los políticos no valen para hacer política, pues la única opción que queda es o saltarse la ley o aplicar la ley de una forma férrea. Es decir, tenemos que intentar buscar soluciones. O buscar consensos para cambiar las leyes que no te gustan. Esos son soluciones. Esos son soluciones. Ojalá. Esos son soluciones. Es que aquí parece, lo único que parece es que es la ley o el caos. No, hay soluciones. Hay soluciones a esto. Claro que las hay cosas distintas. Por un lado va la política, la solución y la solución. Si no hay solución para eso, nos levantamos todos y nos vamos a nuestra casa porque no hemos cumplido con el contrato social que teníamos con la gente que nos votó. Claro que no es la ley o el caos, pero tampoco puede ser equidistancia entre cumplo la ley o no. Claro, es que como... O sea, entre me salto la ley y la ley no puede existir una equidistancia. Aquí ha hablado de una cosa que me ha parecido muy interesante. Ha dicho que busco una forma nueva de organizar el Estado. Aquí Podemos propuso, para empezar, una solución para Cataluña de dejar votar a la gente y llegar a consenso. Ahora también está... Y propuso un modelo que es el que quiere el Partido Socialista, que es el pueblo. Ahora se abre un momento, y también estoy a favor con el PSOE, pero yo lo llevo más allá de una reforma constitucional, un proceso constituyente. Y no que lo hagan los partidos políticos, sí, que hagan la elección. Son unas elecciones autonómicas. Y ahora, no, yo estoy hablando a nivel estatal, es que tú solo te vas a Cataluña, ¿no ves cómo está siempre cercada en el tema catalán? No, pero si estamos hablando de la temática del... Pero para solucionar el tema catalán, mejor tenemos que solucionar el tema territorial, mejor tenemos que hacer un proceso constituyente y tenemos que negociar ciertas medidas, cambiar cosas de la Constitución que se ha quedado soleta, que la ha votado menos del 20-30% de la población, y entonces, a lo mejor, solucionamos problemas territoriales para todas las comunidades. Vamos a Alejandro. Pero tenía la ilusión, perdona. A ver, tú has dicho que no se está hablando de sanidad en Ciudadanos. Perdóname, pero el último debate que hubo en el Parlamento, la primera réplica que hizo Inés Arrimadas, habló del médico que nosotros tenemos como diputados en el Parlamento, en la Comisión de Sanidad, y se habló de este tema de sanidad. Entonces, por favor, te pido que no mientas. Vale, Alejandro. Perdón, que Arrimadas habló 30 segundos de sanidad y ya es... No, no, no. Es que nosotros siempre hemos hablado de lo que necesitan los catalanes. Es que no es cierto. Es que no mientas. Yo no estoy mintiendo sobre todo. O sea, ya llegó... No, a ver, está claro que no solo un problema de Cataluña, hay muchos más problemas. Hemos tenido una crisis, hemos tenido muchos problemas y, bueno, tenemos que ir con un proyecto común. Ahora mismo en Cataluña, con las elecciones del 21 de diciembre, hay que defender la legalidad y, como decía el compañero, que no solo hay legalidad, también mostrar un proyecto para Cataluña de sentimientos, de infraestructuras, sanidad, cultura, etcétera. Un proyecto común. Esta noche acaba el plazo para presentar las listas, ¿no?, de quién se presenta. Las coaliciones. Entonces, estamos un poco a ver qué sucede, si va solo un bloque independentista, si no va, si es Puigdemont, si no es, que parece que sí, que será. Y vamos a hablar de Podemos porque también han tenido sus más y sus menos, pues, por ejemplo, con Albano Dante, ahí en Cataluña y parece ser que al final van a ir en coalición con el partido de Aga Colau. Yo te pregunto, Diego, a ti, y luego opinamos los demás por alusiones, ¿crees que a lo mejor no haber tenido un posicionamiento claro para bien o para mal y haber tenido muchas voces dentro del partido en este tema ha perjudicado a Podemos? Sí, creo que el tema de Cataluña y las diferentes voces han perjudicado a Podemos porque, yo siempre he dicho, España es un país bastante pasional, y nos ha pasado, mira, yo creo que lo he comparado y es una cosa que lo he comparado y quiero que se entienda, ha habido momentos que Ciudadanos ha intentado llevar un punto medio en algunas negociaciones entre Podemos, PSOE y PP y eso ha habido mucha gente que no lo ha comprado porque a mí me sorprendió que Ciudadanos en algunos momentos no tuviese mucho más votos y le quitase votos al PP. Es decir, en la segunda campaña electoral el PP la planteó entre el miedo y el caos y los votantes de Ciudadanos incluso bajó Ciudadanos porque mucho votaron. Antes de que vengan los rojos comunistas locos votamos al PP. Pues creo que a Podemos le ha pasado algo similar. Es decir, hay muchas voces dentro de Podemos. Yo tengo una voz sobre el tema de Cataluña y otros tienen otras. Y ahora hablo de lo de Albano y tal. Creo que a Podemos lo ha perjudicado porque te has quedado en medio del río. Es decir, o eres independentista o nacionalista o nacionalista español parecía que estaba el debate así o independentista. Y no, y no, espera, no te nos pones de paro de Dios que voy a explicarlo. Y no, había, perdón, había... Vamos a, ahora tomas tu primero la palabra pero es que vamos a escuchar un audio precisamente referente a esto de tu partido. En un momento en el que la represión está siendo de la gravedad que está siendo en el Estado español es muy preocupante ver que una fuerza como Podemos supedita su capacidad de solidarizarse a cálculos electorales. Y yo como secretario general he decidido que si me he apuntado a una organización que defiende unas cosas y ahora defiende exactamente las contrarias por coherencia no puedo seguir siendo secretario general de esta organización y por eso cuando acabe la rueda de prensa dimitiré como secretario general y también de militancia de Podem Cataluña y de Podemos. ¿Cómo no va a tomar cartas en el asunto el Consejo Ciudadano Estatal si está abierta la posibilidad de que Podemos llegue a una alianza electoral con partidos que defienden la independencia de Cataluña? Creo que hubiéramos hecho dejación de funciones si no hubiéramos intervenido en ese caso y creo que la intervención ha sido de una limpieza democrática que pocos partidos pueden pueden jactarse de ella. Bueno, pues vamos a continuar contigo. Pues voy a ir directamente referente a lo que has dicho tú de quedarse como en mitad es cierto que ya la semana pasada sí que yo por fin escuché a Pablo Iglesias muy claro que era ser de Podemos en este tema. Por fin, como que dijo no somos independentistas somos partidarios de un referéndum pactado y somos partidarios en fin. Pero dejo claro un poco la línea. Para mí tarde para hacer esa declaración quizá tenía que haber salido antes a hacerla, ¿no? Sí y no. Es decir, sí, tenía que haber salido antes o tendría que haber por lo menos tenido Podemos un debate interno para ver qué hacía en el tema catalán. Y ahora mira lo de lo de lo de la han cesado al secretario general de Podem en Cataluña y sinceramente no comparto posiblemente lo que puedo opinar en muchos aspectos porque sí que es verdad que también sería muy ridículo que un tío de Castilla apoyase el independentismo esa es mi opinión pero aún así no lo comparto pero cuando nosotros llegamos y decimos que queremos democracia y que por ejemplo escuchar a dos millones de catalanes independentistas y a otros tres o cuatro o los que sean que no son independentistas en un referéndum pactado tampoco podemos apoyar y estoy totalmente en contra de lo que ha hecho Chenique y Pablo Iglesias esta actitud me parece una actitud bastante vergonzosa y creo que sí que a Podemos le está perjudicando mucho el tema de Cataluña pero a Podemos le está perjudicando más ciertas actuaciones internas que ha tenido por ejemplo Pablo Iglesias y gente de su entorno y yo lo digo abiertamente y me da igual yo que a Podemos lo he visto siempre como una herramienta política no voy a estar siempre diciendo los años que tiene mi partido o lo bueno que es mi partido cuando no lo es si Podemos se equivoca se equivoca y en esto se ha equivocado y en el momento que podemos opinión personal deje de ser útil para la sociedad porque todavía pienso que puede ser muy útil para esta sociedad aunque creo que el tema del cambio el recambio cuando intentas o te empiezas a parecer demasiado a todo lo que criticabas hay que cambiar o estructurar o cambiar a las personas que están dirigiendo el partido directamente lo digo así de claro en ese momento te das cuenta de que a lo mejor ya no estás en el partido que tienes que estar y te vas y el momento que pase eso yo creo que ya no hay ninguna alternativa me iré y me iré con la cabeza muy alta cometiendo errores como comete todo el mundo así que nada para terminar yo no apoyo posiblemente lo que dice el secretario general de Podemos en muchos aspectos y tampoco comprendo la sociedad catalana como para meterme a decir lo que ha hecho bien o lo que ha hecho mal o los cambios que ha podido tener pero no puedes cargarte una persona porque te guste como piensa y te saque de la gente la pregunta es tramposa la pregunta de ir con los comunes estoy totalmente a favor de ir con los comunes pero la pregunta es tramposa para dar una presión al secretario general para que dimita y la actitud me parece vergonzosa ir de mi partido me parece vergonzosa pero quizás ha hecho ahora como pienso yo como una estrategia a nivel de visibilidad para dar una imagen ahora de que sí está clara su postura ¿no? de cara a las elecciones lo han intentado yo creo que aquí el único problema que tiene Podemos en Cataluña no es que haya muchas voces en Cataluña sino lo que dicen esas voces el 6 y el 7 de septiembre en el Parlamento de Cataluña se votaban leyes que eran manifiestamente inconstitucionales o sea se votaba una constitución para cuando Cataluña sea independiente Podemos se abstuvo o sea tú no te puedes abstener ante esta situación yo entiendo que tú de una manera para no visibilizar tu apoyo para no visibilizar que te vas con PP y con Ciudadanos te quedes en el Parlamento no entiendo pero tú estabas o sea te abstenías ante leyes que eran manifiestamente ilegales eso no puede ser yo entiendo que te quedas en el Parlamento pero tú te quedaste ahí y te abstuviste ante esa votación luego ante la movilización del 1 de octubre fueron a votar vimos a Bacolau vimos a Xavi Domènech yo entiendo o sea entiendo que Podemos defiende un referéndum en Cataluña pero lo que yo no entendía era que haya gente votando ante un referéndum que se va a utilizar un referéndum ilegal un referéndum sin condiciones óptimas mínimas legales y que se va a utilizar después para declarar ocurre lo que ocurre la independencia de Cataluña y luego cuando se vota la independencia de Cataluña como tal hay gente en Podemos que vota que sí no Cataluña sí que es pot votó que no yo creo no se sabe eso es una coalición en la que está Izquierda Unida y en la que está Podem-Cataluña sí pero bueno no enseñaron el voto pero es cierto que luego coincidía coincidía había un voto a ver voy a contestar cuando nosotros hablamos de que queremos un país plurinacional también queremos un partido plurinacional es decir un partido donde haya diferentes voces no pasa nada porque haya personas que en Podemos Cataluña que puedan tener diferencias con Podemos Madrid es que me hace gracia el compañero porque me da la razón todo el rato cuando le estoy diciendo que está muy mal hecho lo de Pablo y luego yo no voy a llegar y voy a decir no es que tú no puedes hacer esto en Cataluña o puedes hacerlo lo que tenía que haber hecho Podemos era abrir un debate mucho más grande que no sea solo electoralista y haber trabajado un proyecto de país en Cataluña y a lo mejor ahí mucha gente hubiese dicho pues a lo mejor no estoy en el partido que tengo que estar o a lo mejor este partido tendría que ser de otra manera a lo mejor vamos a hacer un partido diferente el problema es que no se ha trabajado creo que no se ha trabajado el tema de Cataluña ningún partido político pero en Podemos que se pedía mucho a Podemos con el tema plurinacional porque creíamos o creemos que somos una buena herramienta para intentar articular una nueva organización territorial pues no hemos estado a la altura y lo vamos a pagar y lo vamos a pagar pero el problema es que vamos a pagarlo por no haber hecho y no me alegro yo de eso sinceramente no me alegro yo de que Podemos vaya a pagar o no lo que está ocurriendo en Cataluña porque volvemos a lo mismo de antes si es necesario es inmensamente urgente acabar con los bandos en Cataluña y eso pasa por Podemos en Cataluña a Cataluña o por quien toque pero no pasa a mí no sé por qué te da tanta pena porque un partido político en un momento dado no dé soluciones a la sociedad y tengamos que agruparnos colectivamente e intentar cambiar las cosas os da mucho miedo a mí lo que me da miedo es que en Cataluña sigamos con la misma política de bloques y no consigamos que la izquierda tenga un resultado decente la izquierda que habla de sanidad que habla de educación y que habla de cambiar la constitución pero a lo mejor esa izquierda también tiene que ser nacionalista independentista para trabajarlo es que el problema es que estamos dejando una parte fuera yo no estoy diciendo que no haya que hablar con todo el mundo estoy diciendo que lo que no se puede es sentarse en una mesa con una gente que dice si no sale lo que yo digo en esta mesa nos vamos eso no me ha sorprendido que hables que de pactar con las independentistas porque habéis pactado con las nacionalistas toda la vida es que es casi gracioso ahora Miriam y luego Alejandro Miriam que bueno estamos hablando de dos bloques muy diferenciados sea como fuere las encuestas se equivocan pero parece ser que los partidos que han tenido una postura más firme o más de un extremo u otro en este conflicto salen reforzados en las encuestas entre ellos Ciudadanos bueno primero decirle que la crítica que acaba de hacer yo la veo muy noble y que eso es digno de valorar o sea porque creo que evidentemente primero tenemos que mirarnos a nosotros mismos y en eso estoy totalmente de acuerdo con él y te lo agradezco en cuanto a Podemos en Cataluña yo creo que esto no ha sido un cambio ideológico creo que ha sido un cambio de barra de mando o sea había un poco alguien que no iba a la línea de iglesias pues lo ha destituido y ha puesto a otra persona porque realmente yo todavía no tengo claro el mensaje que tienen me encantaría me encantaría que el 21 de diciembre evidentemente yo apuesto por Inés Salimadas y salimos a ganar me encantaría que se sentara en una mesa y dijera oye vamos a hablar de qué cosas porque evidentemente nosotros si queremos gobernar sabemos que tenemos que ser generosos sabemos que tenemos que pensar en lo que defienden los demás ojalá que ese Podemos se siente a poner medidas en común y se pueda hacer un gobierno para que piense de verdad en las necesidades de los catalanes eso vamos me encantaría pero cuando como ha dicho el compañero se quedan en las votaciones para retirar las banderas porque se ve que les molestan luego el otro día que podían no haber votado se ponen a votar unos enseñan el voto otros no eso está está legitimando y ayudando a los que estaban cometiendo la ilegalidad porque si todos se hubieran votado lo mismo sabríamos quién ha votado cada cosa pero los que votaron sin enseñar el voto el otro día de Podemos están ayudando a esas personas que estaban cometiendo una ilegalidad a esconderse entonces me parece que es muy grave muy grave lo que está pasando y yo creo que que ahí Podemos de verdad puede defender unas posturas pero debería estar en la legalidad es lo que dice el compañero Alejandro yo creo que el tema de Podemos de Cataluña es un tema interno y es un tema que otros partidos pues no en meterse pero es verdad que por ejemplo la figura de Pablo Iglesias ha estado en un limbo ideológico tanto él como su partido respecto al tema de Cataluña porque no ha tenido una posición firme y yo creo que ha sido ese el problema ha visto que uno bueno que el ex dirigente se ha pronunciado y ha dicho mira esto no puede ser y ha tomado cartas en el asunto bueno y queríamos terminar un poco con este tema vamos a hablar de otro que a raíz de toda esta polémica pues está teniendo más repercusión que es el de la camiseta de la selección española que muchos dicen que han hecho una camiseta republicana porque el color este que tenía que ser azul parece ser que si lo ves de cerca es azul pero que si te alejas es morado entonces es una chorrada pero que también se está pensando a la federación española de fútbol cambiar la camiseta porque el gobierno está asustadito no vaya a ser que nazcan republicanos como setas debajo de las piedras yo solo añadir una cosa coincide que es el día que sale la camiseta es el día que vamos a pagar posiblemente el recibo de la luz más caro de los últimos 5 años y solo se habla de la camiseta es decir es que a veces fíjate que yo lo digo no me importa me siento muy orgulloso de mi país en casi todo hay algunas cosas que es que me parecen absurdas es decir es azul es azul ya está ojalá y lo digo aquí algún día llevemos el morado o no sea el morado pero seamos una república y no quiero que sea la república ni del 31 que sea lo que sea pero una república en la que entremos todos pero es que me parece tan absurdo este debate me ha parecido tan absurdo desde luego pasa como con Cataluña con lo que ha dicho Diego no se habla de sanidad solo de la independencia no se habla de es lo que dice él solo de la cabeza es que ya verás cuando acabe el tema catalán la tiene preparada que va a ser va a ser espectacular va a ser espectacular y lo vamos a ver llevamos ahí tres meses acumulando noticias sobre Venezuela tendremos que hablar de esa vida a ver Venezuela que ya parece que está súper bien tiene que volver Venezuela la Gürtel ha pasado no sabemos cómo ha pasado llevan ocho años para saber si el M Rajoy de aquellos papeles de Rajoy o no así que nada vamos a esperar pero ya verás cuando acabe esto lo que va a haber en nuestra querida España de hecho el otro día estaba viendo la tele no sé qué cadena era sería la sexta o antes era tres no sé qué era porque estaba Jordi Évole hablando de una entrevista que creo que se emite este fin de semana que le ha hecho al presidente de Venezuela y hablaba de eso que estaba horrorizado de que solo se hablara de la independencia de Cataluña bueno a mí lo que le horror dice a ese señor me da un poco de más pero yo mira acaba de decir el compañero Diego de Podemos pero da igual lo que pero de verdad es un problema grave el que está ocurriendo pero sí que es verdad que está disolviendo es que dice mucho de los medios de comunicación de este país pero vamos a ver los medios de comunicación yo personalmente pues elijo cual quiero ver o no pero desde luego que sí y luego sacan muchas cosas absurdas que dices vamos a ver esto no es el problema de verdad el tema de la camiseta ha salido en todos los medios sí y a mí me parece un debate absurdo o sea yo prefiero debatir que por qué no se da más espacio otros deportes en televisión española yo preferiría debatir y 58 minutos de Venezuela en televisión española en una semana creo que creo que dice mucho los medios de comunicación y no digo que y no estoy defendiendo ni lo que haga Maduro ni lo que no haga ni lo que pase en Venezuela más allá de eso pasan muchas cosas horribles en el mundo pero Venezuela se ha utilizado como una herramienta política entonces está demasiada gracia para dejarlo cuando decían que iban a intervinir a TV3 por adoctrinamiento que lo diga el PP lo que ha hecho con televisión española es que es como de risa bueno yo creo que todas las televisiones deben ser plurales y acordes a un modelo más justo como por ejemplo el que tenemos ahora en la Comunidad de Madrid que se votó por unanimidad eso por un lado pero cuando estabas hablando de la justicia de que si llevan años para decidir sentencias yo creo que todos o la gran mayoría de los españoles estamos deseando que de verdad todos los corruptos sean del partido que sea paguen lo que han hecho que no se vuelva a repetir que se puede ser que devuelvan el dinero pero de verdad también tenemos que pensar que es que primero la justicia debe ir por otro lado distinto al ejecutivo y para ello primero hay que reformarla Ciudadanos llevó una iniciativa al Congreso para despolitizar la justicia y es que Podemos y PSOE y los nacionalistas nos votaron que no y tampoco nos han presentado alternativas pero es que luego además luego además es que esa iniciativa también llevaba dotar de más medios a la justicia porque necesitan más medios y muchas veces los jueces tienen unos expedientes así encima de la mesa y no llegan pues también podríamos abrir el debate de qué necesita la justicia de verdad para funcionar bien porque es muy fácil decir no, es que lo tapa no sé quién sí, sí pero también necesitan más medios llevemos ese debate Hablando de cosas que nos gustaría Un momentito Alejandro que no Sí, no, yo estoy de acuerdo con mi compañera con el tema de la justicia la justicia es lenta es ardua Para lo que quiere para lo que quiere La justicia siempre es lenta pero es verdad que hay que aplicarla y hay que seguir y hay que dar apoyo Sabemos que darse elige al Tribunal Constitucional porque eso es una Sí, vale Sí, sí pero por eso me gustaría que en el Congreso se debatiera sobre cambiarlo no que no votaréis no y no presentaréis otra alternativa Cada vez que a alguien no le gusta al PP tampoco le gusta al Tribunal Constitucional nunca hay diferencia O sea, como nos votáis en contra de una ley que hemos presentado nosotros estáis a favor de que la justicia No, no, no pero es que no no he dicho eso he dicho y he terminado la frase diciendo que no se ha presentado otra alternativa y estoy esperando y ojalá que nos podamos sumar para despolitizar la justicia de una vez Sí, totalmente de acuerdo La justicia como he dicho tiene que ser independiente y es independiente Y rápido a ver si consiguen como ha dicho el compañero Pero para eso que consigan averiguar la justicia quién era M. Rajoy en este país Tiene que ser súper rápido para conseguir eso que lleva ya 10 años intentando averiguarlo Pero evidentemente necesita más medios eso está claro Para saber quién es M. Rajoy No, no, no yo digo para que vayan mejor las investigaciones Bueno, como no vamos a ser nosotros distintos a los medios de comunicación así a modo de conclusión que el tema central ha sido Cataluña me gustaría que dierais un pronóstico muy breve de qué creéis que va a ocurrir ¿En las elecciones? En las elecciones, sí de cara a las elecciones y bueno con los que están en prisión con el que está en Bruselas Pues yo si quieres empiezo Yo creo que va a cambiar poquito la situación y espero bastante y de verdad lo espero de los comunes y del Partido Socialista espero bastante del resto de fuerzas no espero mucho sinceramente creo que no va a haber grandes cambios y espero que el Partido Socialista como ha demostrado bastante gente del Partido Socialista catalán esté también a la altura y que por lo menos Podemos pueda intentar abrir un debate que va más allá de Cataluña es un debate que va hacia qué país queremos qué país queremos para los próximos 20 o 30 años creo que el régimen del 78 que tanto duele a veces decirlo creo que ahora mismo está empezando a estar agotado y exhausto y creo que es el momento de crear otro nuevo país no digo que no valga muchas de las cosas que existen pero creo que tenemos que intentar cambiar muchas cosas si no esto va a salir a la mierda Muy bien No, yo coincido en que van a cambiar poco las cosas seguramente yo creo espero que lo que cambie sea que el bloque claramente independentista que hay en Cataluña que es PDCAT RC y la CUP pierdan la mayoría absoluta y tengamos la oportunidad de cambiar el eje del debate en Cataluña y vuelva a ser un eje ideológico y no un eje de nacionalismo no nacionalismo uno u otro legalidad no legalidad o aplicación de un artículo a la constitución u otro Alejandro No, pues yo creo que van a cambiar algo las cosas con el tema de Pustemont es decir le vamos a recibir los brazos abiertos en el aeropuerto cuando llega a España para llevarle en un furgón y luego también Podéis negociar en Soto del Real a lo mejor hay las negociaciones allí o la cárcel de Valdemoro que está muriendo el rumbo y tampoco el salen de Soto del Real y luego creo que a nivel de las elecciones es verdad que el barómetro del CIS ha dado una subida a Ciudadanos pero yo creo que todavía no se ha visto que porque la encuesta es antes de la aplicación del artículo 155 en el que creo que se va a ver reforzada el PP por la aplicación y va a ser una dureza sí, sí, sí la dureza y es verdad que el barato del 155 vamos es muy positivo para el PP y para la nación joder vale pues yo pienso que el resultado del 21 de diciembre va a ser difícil pero va a ser posible es decir decir que Ciudadanos va a sacar mayoría absoluta evidentemente es algo irreal y tal pero creo creo que siempre la sociedad las personas van estoy hablando no, no vamos a bajar las personas van por delante muchas veces de sus políticos de su justicia de todo y la gente ha dicho basta las personas han dicho basta y lo están diciendo y la gente está cansada y yo creo que mucha gente que normalmente no vota va a salir a la calle y bueno como ya está saliendo y el día 21 de diciembre van a votar en masa para poder cambiar las cosas Miriam estás muy corporativa que vamos a terminar con Manu que hoy se despide de nosotros efectivamente nada quería aprovechar os he pedido el último minuto a Jorge y a ti Carla pues para para agradeceros estos dos años que llevamos aquí debatiendo Alejandro y a José porque digamos que en las próximas semanas me embarcaré en otro proyecto que requiere todo mi tiempo no es Cataluña no voy a ser candidato a las elecciones del 21 de diciembre a primarias con Borrell otra vez pobre hombre yo creo que ya no se presenta más primaria pero bueno nada era para para despedirme agradeceros a todos pues las tardes que hemos echado aquí el tiempo y a toda la gente que nos que nos ha visto y nos ve sí contestarle también pues nada que te vaya muy bien en esta nueva etapa que hemos discutido muchísimo pero sinceramente ojalá haya mucha gente como tú en el PSOE y haya mucha gente como tú en este país y nos vemos siempre suscribo las palabras de Diego y te vamos a echar de menos nosotros te agradecemos mucho que has estado aquí con nosotros te deseamos un montón de suerte y también que vengas cuando quieras vamos a darle un aplauso y ya nos despedimos se nos ha acabado el tiempo y bueno os esperamos en el próximo programa del taquetazo buenas noches nos vemos en el próximo programa Gracias por ver el video.